¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Y... Bueno, ahora... Vale, vale, vale. Quedan 12 segundos, así que... Vale, yo voy a saludar ya que estoy. Pim, pam. ¿Pasa a la isla o subí a la tuya? Eh... No sé, como quieras. Como quieras, tío. Vale, bien, 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 bien. Tengo el kit. Tengo el... Tengo el salto elevado, lab. ¿What? Esto no me gusta. Me va a caer. Me va a quiquear por volar. No, no, no. Me va a quiquear por volar. Sí, sí, sí. Me va a quiquear por volar. Es que me lo veo venir. Ya sé lo que voy a hacer. No, no, no. Ahí está. Perfecto. Vale, no me ha quiqueado. No me ha quiqueado. Bien, 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 bien. No sé si funcionó mi golpe de nieve, pero... Vale, chicos. Pues tenemos que coger las cositas por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Oh... No quiero que me tiren con nada, porque están tirando TNT por allí. No quiero. Uy, la TNT. No sé para qué la... Es que sí, tío. Es que tiran con TNT los malditos. Tengo miedo de salir de la isla y que algún bloque, pues, se salga, ¿sabes? Porque ahora los bloques se salen, chicos. No sé si vosotros estáis al tanto, pero los bloques se salen. Tengo más miedo yo, porque tengo salto elevado al 2 y... Es un... Ahí, no sé. No, hay una persona. Hay una persona. ¡No! ¡No! ¡Ole! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ole! ¡Corre, corre, corre! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué dices? No sé. ¿Pero qué dices, tío? Venga, va. Bueno, chicos. Segunda partida. Segunda oportunidad. Vamos a ver qué tal se nos da. Y nada, no sé. Fran, ¿te gusta este mapa? ¿Cómo lo ves? ¿Fran? ¿Fran? Maldito Fran. Vale, vale. Es que, tío... Es que, sí, 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 chicos. Como veis, es mi conexión. No entiendo... No sé qué es lo que le pasa. Vale, vale, chicos. Hemos recuperado... Hemos recuperado la conexión. Fran se acaba de morir por una explosión. Vaya, arriba. Me acabo de despegar. Me estoy muriendo. Sí, sí, sí. Ya te has muerto. Sí, sí. Estoy muertito. Vale, sí. Yo voy a coger aquí bolitas... Vale, 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 vale. ¿Dónde estás? Vale. Estoy en una bola de nieve y hay alguien, hay algún malhechor que está tirando como TNT. Chicos, está tirando TNT. Sí, al lado tuyo. Vale. Vale. Voy a coger un poquito de piedra. Así, tal cual, de roca, de guijarritos. Y voy a ver si me puedo ir al centro con un poquito de habilidad aquí. Uy, no, no, hay un hacker. Está volando, no puede ser. Sí, sí, sí. Lo acabo de ver cómo sube. ¿No? ¡Ah! No, yo también soy un hacker, ¿no? ¡No! Vale, tío, me he muerto. Bueno, chicos, última oportunidad. Vamos a ver si nos sale bien de una maldita vez. La última vez que jugamos en este mapa, si mal no recuerdo, nos salió bastante bien. Eh, pero Fran terminó suicidándose, no entiendo bien por qué. No tenía batería y se me estaba por apagar el teléfono. Cierto, cierto, sí, 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 tal cual. Y, pues nada, esta vez creo que tienes batería, ¿no? ¿Confirmamos? Fran. No, tío, es que esto no puede ser. Confirmamos, confirmamos. Sí, sí, confirmamos. Vale, 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 sí, sí, te escucho, te escucho. Confirmamos. Te escucho, te escucho, es que no funciona. Ah, ok. Ya me sale. Hay un VIP. No, ¿dónde? ¿Dónde? No. Lo reviento, lo reviento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que le rompo todos los huesos? ¿Dónde está? Aquí, eh, Fran, este eres tú. Este eres tú, perfecto. Sí, 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 que me estaba siguiendo ahí, tenía miedo. ¿Eh? No, 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 no. ¿Quieres que lo mate? Yo lo mato, no tengo miedo. No, 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 deja, deja, vamos a... No tengo miedo a la muerte. Pero, ¿para qué necesito cosas? Para poder ayudarte, por lo menos. Baja, baja, que te rompo el esternón. Tengo lentitud 3. ¿Por qué? Mira, 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 tiene miedo, tiene miedo en el cuerpo. Yo le noto, ¿sabes? Yo juego PvP hace mucho tiempo. Y yo cuando una persona tiene miedo en el cuerpo, se lo siento, ¿sabes? Se lo siento. Se lo siento, maldito, maldito bastardo. Corre, corre, Darky, Darky. No, 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 sí, 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 Tengo que correr, mátalo, mátalo, mátalo No, no, Fran, Fran, Fran Cuidado, cuidado, Fran, mátalo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, le pego, le pego, le pego No, 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 ¿qué dices? No, no, tío Lo maté No Lo maté Yo quería matarlo Pero vamos a ver, tío Es que esto no puede ser Es que a un golpe, pensé, pensé que lo mataba Si yo lo hubiera pegado, lo mataba No sé, no, no sé, lo maté Gané la partida Culpa de los LBSG, es que tiene bugs La culpa de los LBSG me acabo de suicidar Porque quise poner un bloque Ay, Dios, Dios Pues bueno, chicos, si queréis más partidas Ahora mismo, igual, de todas formas, aunque no queráis Vamos a estar grabando, así que no os preocupéis Van a haber más partidas, espero Y pues, nada, Fran, estás vivo, tío Ah, es que estás en espectador, ¿no? No, no, estoy vivo, estoy vivo Ah, vale, vale, vale Pues yo no muero porque soy todo un pro Pues sí, claro, sí, sí, por supuesto Soy todo un pro Y vas a ver cómo ahora se te va a caer algún bloque Y te vas a... No, 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 déjame Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que me podéis apoyar con un buen like Que haya dos super buenos vídeos Nada, chicos, si queréis más partidas de Skywars Y, en fin, en servidores y demás El servidor se va a reiniciar ¿Por qué? No lo sé Pero nada, simplemente dejadme un like Y podéis ponerme en la caja de comentarios Que queréis más partidas de servidores Con Fran o con cualquiera Así que pues, nada, simplemente eso, chicos Nos vemos en la próxima Un saludito Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!